Andrés. A los 16 años empezó a sufrir fiebre recurrente y a tener alta la tensión. Ningún especialista averiguaba qué enfermedad tenía. Pasé por cardiología, por digestivo, por oncología también pasé para algunas pruebas, neurología, urología. Al final, un equipo de internistas, descartando y deduciendo, dio con la clave. Empezaron a buscar detallitos. Hasta que me dijeron, te mandamos un análisis genético. Andrés padecía dos rarísimas enfermedades, el denominado traps y la fiebre mediterránea familiar. En la medicina interna lo que más nos gusta a los internistas son lo que llamamos enfermedades de diagnóstico difícil. El doctor Antonio Zapatero es jefe de medicina interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Lleva asimismo muchos años dedicado a la docencia con jóvenes médicos como Vanessa, que está cursando su quinto año de residencia precisamente en medicina interna. Para elegir medicina interna yo creo que es algo que ya tienes que llevar de base y que te gusten los pacientes, que te guste hablar con ellos y que te guste dedicar ese rato al paciente, a explicar lo que le pasa. Diremos que es la especialidad que trabaja fundamentalmente en el ámbito hospitalario, que se encarga de todas las formas de salud, es decir, de todas las enfermedades del adulto. Y además lo hace de una forma integral. Los internistas tienen un lema. Nada de lo que les cuenta el paciente les es ajeno. A veces parecemos que somos como detectives, preguntando si hay algún antecedente de enfermedad en la familia. Situaciones sociales, puestos de trabajo, a qué está expuesto, qué situación de ánimo tiene. Por eso, antes de hacer un diagnóstico, los futuros internistas aprenden a realizar una historia clínica lo más exhaustiva posible. ¿Le habéis hecho ya la historia? Sí, y aparte dicen que puede tener una masa en el colon que también van a tenerlo. Cuando los alumnos terceros llegan al hospital de Fuenlabrada, de la Universidad Rey Juan Carlos, les machacamos desde el minuto uno de la importancia que tiene el hacer la historia clínica. Yo creo que es el médico completo. El médico que es capaz de relacionar patologías que afectan a distintos órganos. El que sabe relacionar un síntoma que puede afectar al pulmón con el piñón, por ejemplo. El 50% de los problemas de salud que atienden los internistas son patologías del corazón y respiratorias que afectan a ancianos. De media, pacientes por encima de 75 años están con 10 fármacos diferentes. Intentamos conciliar la medicación. Darle al paciente lo que exactamente le hace falta para el problema de salud que tiene en este momento. Los internistas también valoran si es realmente necesaria una determinada prueba médica. Evitamos visitas al hospital necesarias, visitas a urgencias. Intentamos hacer lo que se llama una atención centrada en el paciente. Hacer menos es mejor. Less is more en inglés. Priorizar cuál es el problema fundamental que tiene y dedicar el principal recurso a mejorar es un aspecto muy importante. A partir de la medicina interna y de los avances tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX, surgieron las modernas especialidades de la medicina. La coordinación, por tanto, entre internistas y demás especialistas es muy importante. Lo que se busca precisamente es que cada uno haga lo que mejor hace. Que el generalista, el internista, atienda la sala de hospitalización y que el resto de especialistas vayan interviniendo en hacer lo que saben hacer bien que nosotros lo sabemos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!